¿Rodri, dirías que es el peor partido desde que estás aquí? Bueno, yo creo que no lo veo así. Veo que el equipo ha empezado bien. Creo que hasta el gol de ellos, el partido muy nivelado, sabiendo que es un rival que su objetivo es meterse entre los seis primeros y que tiene un potencial muy grande y que ese gol sí que nos ha hecho daño. Hemos perdido un poquito ahí el rumbo y después, bueno, la segunda parte hemos intentado arreglarlo con el 1-0 y a raíz del segundo suyo ha sido muy difícil. Hemos vuelto a reaccionar al cabo de siete o ocho minutos. Hemos acusado mucho el segundo gol también y bueno, ya después hemos intentado, pero ya era difícil con un equipo que tiene una defensa de cinco, que mete mucha gente y que en los centros laterales es un equipo bueno en ese sentido. Y el segundo terminó rematar, como estás comentando. A partir de ahí, yo le decía a Ankela que las sensaciones que habían terminado de manera muy cómoda. Bueno, vuelvo a comentar, esta categoría es muy difícil. Sabemos que hay siete o ocho equipos que tienen un potencial enorme y que cuando tienen un partido que están inspirados y tienen un buen partido es difícil. Pero bueno, yo voy a repetir y creo que estoy contento con la actitud y el comportamiento de nuestros futbolistas. Creo que han luchado y han hecho todo lo que han podido. Que hemos tenido una primera parte antes del gol muy, creo que muy decente y que el equipo ha estado bien en ciertas facetas del juego. Y que contra un rival de este calibre, cuando ellos se ponen por delante tuya, se hace muy difícil. Pero no solo para nosotros, sino para cualquier equipo de la categoría. Vuelvo a repetir, yo creo que hay que estar tranquilos. Sabemos que esto puede suceder en esta categoría. Y que estamos muy vivos. Que yo sigo viendo que tenemos un margen ahí de dos, tres puntos sobre la gente que está en posiciones fuera del descenso. Y que tenemos que seguir, que tenemos que seguir persistiendo. Y que esto, igual que cuando ganamos al Alcorcón, que parecía que iba a ser todo maravilloso, pues ahora hay que apretar los dientes y saber que hay que seguir trabajando, que quedan 20 partidos. Y que en este sentido, la línea que lleva el equipo desde vacaciones es buena. Y que por un partido no vamos a volvernos locos. Muy buenas, Mister. ¿No crees que los cambios quizás han aportado demasiado poco al equipo? Bueno, yo pienso, lo vuelvo a repetir. El Oviedo es un equipo que defensivamente se coloca muy bien atrás, con cinco detrás, con cuatro centrocampistas. No concede muy poco, no arriesga y encima con un marcador muy favorable. Entonces, la gente que ha tenido que salir a la segunda parte ha tenido mucha más dificultad. Porque se te encierran atrás y si hemos metido centros laterales, si los hemos tenido en su campo. Hemos minimizado sus contragolpes. Pero es cierto, es difícil, es difícil. Yo creo que la gente que ha salido ha intentado aportar, ha intentado aportar frescura, velocidad. Pero contra un rival que una de sus mejores facetas es la defensiva. Hay algo que no se puede obviar y es que Enrique Gallego ya no está con nosotros, pero evidentemente se sigue echando de menos, se sigue echando en falta. ¿Esperabas o querías tener ya algo hoy más en ataque? Yo le he comentado a mis futbolistas hoy que yo estaba convencido que el equipo iba a ganar porque venían de una línea buena y porque llevaban una semana de trabajo impresionante. Y que ahora acordarse de Enrique Gallego sería una falta de respeto por parte mía hacia mis futbolistas porque yo creo que han hecho un partido bastante bueno en este sentido. Y ahora hablar de que si tiene que venir alguien o no viene alguien después de una derrota, donde el equipo ha hecho todo lo que ha podido, creo que no está bien por mi parte. Yo creo que hay que dejar tranquilidad. La semana que viene será larga y ya la dirección deportiva tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Pero yo vuelvo a repetir, yo estaba convencido que este once más la gente que estaba en el banquillo podía superar al Oviedo. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que tener claro que somos el Extremadura y que Oviedo, Sporting y seis, siete equipos más tienen mucho potencial. Y que tú tienes que estar a muy buen nivel para poder ganarles. Y si ellos encima están en un día que tienen un día dulce, pues más dificultad más. Y si encima te meten ese gol, el minuto 37, 38, de un córner que vienen unos rebotes y tal, y no es de jugada, bueno, yo creo que en la primera parte el equipo ha llegado al área contraria. Yo creo que el equipo ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces, vamos a estar tranquilos y a seguir trabajando. Y lo que vuelvo a decir, el equipo está muy vivo, tiene muy buena línea de trabajo y que yo estoy convencido de que hoy no ha podido ser. Y la semana que viene lucharemos y seguro que estaremos competitivos para poder llevar los tres puntos que no hemos hecho hoy. Rodríguez, ¿te preocupa que el equipo no haya tirado a puerta en los 90 minutos? ¿O crees que ha sido también más mérito del Oviedo? Hemos tenido muchas aproximaciones. Hemos tenido mucho centro lateral. Es lo que te conceden ellos. Ellos no te conceden otra cosa. Hemos tenido dos o tres jugadas que por un balón que yo, si ahora recuerdo, que le ha dado Quique Márquez a Chuli, que ha estado a punto de quedarse delante del portero. Otra jugada también de René, la que ha tirado otro pase. Y ahí hemos estado por pocos metros, hemos podido haber hecho una buena jugada. Y después te conceden centro lateral, no te conceden tiro. Es que al final es un bloque defensivo de cuatro y cinco. Entonces, es complejo, es complejo, es difícil. Pero bueno, ya lo vuelvo a repetir. Hay que seguir, hay que seguir mirando hacia delante. De todo se aprende e intentar corregir e intentar avanzar. Mañana tenemos otro día para empezar una semana nueva. Y pensar que, vuelvo a decir, que estamos muy vivos, que a este equipo aún le queda un muy margen de mejora. Y que yo estoy convencido de que sumaremos puntos donde hoy no lo han quitado. De los fichajes ha debutado Javi Álamo, ¿por qué no ha estado en la convocatoria Nando? ¿Lo considerabas demasiado pronto? Bueno, porque creo que una de las virtudes y de las fortalezas que tiene este equipo es su compromiso como equipo. Que están muy todos a la idea, que todos luchan con un mismo sentido. Y que los jugadores que estaban en el banquillo, que estaban iniciando, llevamos trabajando desde que yo estoy con ellos aquí dos meses o algo así. Saben cómo tenemos que tirar presiones, saben lo que queremos jugar, y son buenos jugadores. Ha salido Javi, ha salido Capel, son jugadores que llevan tiempo conmigo. Y creo que era muy precipitado poner un futbolista que saliente llegó el viernes. El mensaje, además, yo estaba convencido, vuelvo a repetir, ahora, pues la semana que viene tendrá un tiempo para acoplarse, para ir mejorando con el equipo. Pero yo estaba convencido que los 18 futbolistas que estábamos, como estaba el día del Alcorcón, que ganamos y Javi Álamo tenía ficha y no lo llevamos convocado. Entonces, creo que el equipo en este sentido tiene esa fortaleza como equipo, tiene una idea muy clara. Y que aquel que va a entrar tiene que tener, como mínimo, unas cuantas pautas para saber a lo que jugamos, lo que queremos, antes de entrar en el equipo. Rodríguez, estamos hablando del compañero de hacer mención a Nando, pero ha llegado Fran Cruz, ha llegado también Lolo, se presume que va a llegar alguien más, sobre todo para el ataque. ¿Es un momento también de recomposición de lo que es el equipo de cara ya a lo que es el tramo final del campeonato? Está claro que como hacen todos los equipos de la categoría, nosotros vamos a hacer lo mismo, tontos seríamos. Vamos a intentar aquello que tenemos bueno continuar con ello y aquellas debilidades que estamos teniendo durante esto de transcurso que yo estoy detectando, pues vamos a ver si somos capaces de traer esa gente para que nos ayuden a todos. Pero siempre con la idea clara de que la unión que hay en el grupo, el compromiso que hay en el grupo, aquel que venga tiene que tener este sentimiento. Si no, por muy buen jugador que sea, no nos valdrá, porque romperíamos algo que se está creando. Tendrías que ver ahora cómo está el vestuario. El vestuario está muy, muy dolido, está triste. Creíamos que era un gran día hoy para tener esa continuidad después de Navidad. Cuatro puntos, el partido que se nos... que eran de tres y fue de uno. Y bueno, en este sentido nosotros no podemos romper esto y hemos de tener claro que vamos a intentar fortalecer el equipo allá donde no hemos podido tener, donde no llegamos ahora con los jugadores que tenemos. Pero siempre pensando en el bien del grupo y que el grupo siga teniendo esa dinámica tan buena que tiene de unión y de fuerza para conseguir el objetivo a 20 partidos que nos quedan todavía. Gracias. 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 Gracias.